La Junta Asesora del Comité Universidad de Empresa Estado para el Suroeste realizó el primer encuentro de este 2023. Acá los miembros buscan definir y adaptar estrategias de trabajo conjunto en pro de cuatro ejes que giran en torno a la innovación y sostenibilidad. Buscamos seguir dinamizando el turismo, un turismo pero sostenible, un turismo responsable que realmente permita el desarrollo económico pero también el cuidado del patrimonio ambiental, pensar en victorias tempranas, vamos a realizar en la plenaria una firma de un proyecto muy importante que luego les decimos vamos a dejarlo ahí en expectativa, pero lo que les queremos adelantar es que va a fomentar un turismo bien realizado, va a fomentar también el crecimiento económico de las familias que habitan este territorio. Como balance de este primer encuentro se busca impulsar el turismo, la investigación y la agricultura desde una perspectiva de innovación y sostenibilidad teniendo en cuenta que este comité tiene la capacidad de gestionar recursos para la ejecución de proyectos y promover la sinergia interinstitucional. Nosotros lo hemos estado impulsando fuertemente, tenemos una mesa de turismo como tal dentro del CUE, esa mesa está liderada por una concejala del municipio de Jardín, que es el municipio emblema aquí para la parte del turismo junto con Jericó y esa mesa ha estado trabajando juiciosamente, elaborando proyectos, ya tienen un proyecto muy bien organizado junto con la Cámara de Comercio para una plataforma interactiva de turismo. Este comité está conformado por representantes de empresas públicas y privadas y cuenta con la asesoría técnica de la Universidad de Antioquia. Por más de que pertenecemos al departamento de Antioquia, en realidad el territorio está asignado a los municipios, es decir, si voy a hacer por ejemplo este tema de caminos ancestrales y viene desde Envigado hasta Jardín y pasa, no sé, por 8 o 9 municipios, tienen que estar los alcaldes ahí para aprobar la construcción o la reforma, los mejoramientos de esos caminos, entonces todos tenemos que participar porque finalmente somos nosotros los que administramos el territorio. Finalmente, para el trabajo articulado se proyecta tener encuentros mes a mes en diferentes municipios con el propósito de hacer seguimiento a las acciones y metas proyectadas para este año.